Hay una mujer Que domina mis sentidos Con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Un pico nos flechará Solo por un beso Con ella estoy feliz Solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Eso significa Aquí estás el sueño En cualquier parte del mundo Me importa la bendición Por un beso de su boca Hoy el cielo no cumplió Alcanzó las estrellas Mi emoción Por un beso de su boca En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca Hoy el cielo habló tu Dios Alcanzó las estrellas De mi emoción Y solo por un beso Y solo por un beso Y solo por un beso